Puente Familiar es presentado por Mazda. Adelante, Mayra, ¿qué nos tienes? Feliz lunes a todos los punteros. Hoy vamos a hablar, fíjate, de las características de lo que es un padre abusador. No todos los papás que de alguna manera por alguna situación le dan un golpe o algo a su hijo porque a veces están ante cierta situación cumplen con esto. ¿Quién es una persona que puede ser un padre abusador físico? Aquel que inflige dolor y heridas al cuerpo de otra persona a través de golpes, quemaduras, rosaduras, fracturas, mordidas, etc. A través de diferentes cosas como patadas, armas, puso contates, usar fuego, azotar. Y fíjate que Susan Forward en su libro describe cinco características de este tipo de personas. Primero, dice, la primera característica de estos padres es que les falta control de sus impulsos. Los padres que abusan físicamente de sus hijos no saben controlar la ira y cuando están cargados de sentimientos negativos, en especial de enojo, sienten la necesidad de descargarlos mediante maltrato o a otro ser humano. Y obviamente, sobre todo con los más débiles en este caso, pues van a ser los niños o sus hijos. Otra de las características es que les falta la conciencia de las consecuencias que produce ese maltrato. Este tipo de padres tienen poca capacidad de discernir que lo que están haciendo, qué consecuencias va a tener en los menores a quienes están afectando. Maltratar físicamente es una reacción inconsciente al estrés. No hay control entre el impulso de la agresión y la conducta violenta. Las dos van de la mano y no hay control de los impulsos agresivos. Otra de las características es que hay una repetición de patrones. Generalmente, los abusadores físicos provienen de familias donde el maltrato físico era la norma. Su manera de actuar se vincula con lo que experimentaron y aprendieron, obviamente, cuando eran niños. Y hoy sabemos que abuso genera siempre más abuso. No es una regla rígida, no, pero es un hecho de que la gente lastimada tiende a lastimar a los demás. Y a veces decimos frases, pues a mí no me pasó nada y mira, aquí estoy y lo sigo haciendo, ¿verdad? A veces lo escuchamos. Otra de las cosas es como característica que hay un resentimiento hacia los padres. Los padres abusadores físicos recuerdan con resentimiento su infancia y no han resuelto el enojo y la frustración de sus primeros años de vida, donde tal vez fueron afectados igual de esta manera, ¿no? Fueron constantemente controlados, no alcanzaron a veces a llegar a la plenitud en algún proyecto de su vida. Por lo tanto, tienden a desquitarse o desahogarse con sus hijos. Otra de las características es que normalmente en este tipo de padres también puede haber el uso de drogas o alcohol, aunque no necesariamente tienen que existir para que sea un padre abusador físico, ¿no? Pero sí, a veces están intoxicados con alcohol y drogas, y lo hemos visto en algunas noticias, y lo hemos visto a veces en nuestra sociedad y a nivel mundial, ¿no? Es más probable que si estando con alcohol o alguna droga puedan perder el control. Y lo primero que hace es, en este caso, deprimir el control de impulsos y la conciencia cuando tenemos alguna sustancia dentro de nosotros que no nos permite controlar estos impulsos. Los abusadores físicos llegan a la adultez con grandes carencias emocionales de su infancia. Emocionalmente, como decía ahorita, son niños adultos que fueron lastimados y heridos y que replican un patrón de conducta aprendido en casa, ya que no supieron de alguna manera cómo satisfacer sus necesidades de manera sana y funcional. Y debido a esto, pues hay un gran resentimiento que cargan a lo largo de toda una vida, terminan comportándose como obesos con sus hijos, los golpean, los lastiman, como si esto va a sanar las heridas que tengan o que tenían o que han cargado durante tanto tiempo desde su infancia, ¿no? También van a desquitar su frustración y su incapacidad de defenderse del medio ambiente con las personas más vulnerables, como decía ahorita, a las que tienen acceso, y esto son sus hijos. Esto es una injusticia, obviamente, que vemos comúnmente en nuestra sociedad todavía y obviamente que no se dan cuenta que se convierten en verdaderos monstruos en las vidas de sus hijos, que los marcan y los determinan para su crecimiento, para su identidad, para todo lo que sucede a veces en nuestra sociedad y que obviamente son repetidores de patrones. Lamentable, cada vez eso está muy escondido, pero está ahí. Gracias, Mayra, ¿dónde te pueden contactar? Estoy en el celular 6621-895592, Twitter Nieblas Mayra, Facebook e Instagram, estoy como psicoterapeuta Mayra Leiva Niebla. Gracias. Bendiciones para todos, mis amigos. Fuente Familiar fue presentado por Peugeot.